¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más, te leo para que tú te salvas Me dio paro contigo El día de la amiguita, teníamos un chance No, 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 yo soy el primero Yo soy el tercero ¿Y qué fue que me tumbó? Yo no fui Yo tampoco Yo tampoco Dale, yo sé que fueron una de ustedes Ay, mamá Hola, niño ¿Cómo tú te llamas? ¡Acción!